Música Moriré en buenos años, será de madrugada Guardaré mansamente las cosas de mi fin Mi pequeña poesía de adioses y de palas Mi tabaco, mi tango, mi puñado de sufrir Me pondré por los hombros de abrigo con toda el alma Mi penúltimo whisky quedará sin beber Llegará tantamente mi muerte enamorada Yo estaré muerta en el punto cuando sea la vez Hoy que Dios me deja besonear A mí olvidaré por santa fe Sé que en nuestra esquina vos ya estás Todo de tristeza hasta los pies Y abrázame fuerte Que por dentro oigo muertes Llegar muertes Agrediendo lo que amé Alma mía Vamos yendo Llega el día No, 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 no lloré Moriré en buenos aires, será de madrugada Que es la hora en que mueran los que saben morir Flotará en mi silencio la mufa Perfumada en aquel verso que nunca, nunca yo te supe decir Y estaré tantas cuadras y allá en la plaza Francia Como sombras jugadas de un cansado alemán Repitiendo tu nombre en la calle blanca Se miran los recuerdos En puntitas de pie Moriré en buenos aires, será de madrugada Guardaré ansiamente las cosas de vivir Mi pequeña poesía de adioses Y de palo juntaba con mi taco Mi puñado de suplín Repondré por los hombros de abrigo todo el ánimo Mi penúltimo whisky quedará sin beber Llegará tan duramente mi muerte enamorada Y yo estaré muerta en punto Cuando sea a las seis Llegará tardamente mi muerte enamorada Y yo estaré muerta en punto Cuando sea a las seis 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 Gracias Muchas gracias 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 Gracias